jornada de alegrías y de subidas contundentes en las bolsas del viejo continente el ibex 35 está ahora mismo en máximos de la jornada con alzas del 1,4 por ciento y cotizando cómodamente por encima de los 10.200 puntos el resto de plazas también lo están haciendo bien especialmente el cac y el dax que suben en torno a un 1 por ciento y es que los nuevos máximos vistos ayer en eeuu y el buen comportamiento en asia especialmente del nikkei que ha subido un 3 por ciento en su primera jornada cotizada de 2018 han sido el caldo de cultivo perfecto para que las bolsas del viejo continente hayan comenzado el día con subidas y hayan aumentado paulatinamente estas alzas en el caso del ibex 35 se está sujetando para subir en el buen comportamiento de santander ante esa posible salida bolsa de testa y también en las subidas de repsol ante el buen comportamiento del petróleo y de dos constructoras acs y ferrovial las constructoras y precisamente estas dos son de los valores más recomendados por los expertos ahora mismo el 80 por ciento de los analistas según recoge facet recomiendan comprar ferrovial dicen los expertos del in securities que este año podría ser el año del aumento de las inversiones en infraestructuras en todo occidente en general y también en eeuu en particular de hecho este mismo mes podría darse a conocer el comentadísimo plan de infraestructuras de donald trump vamos a ver qué ocurre al respecto pero muy pendiente seguiremos de estas compañías a estas horas los futuros de eeuu anticipan nuevos récords suben un 0,2 por ciento al otro lado del atlántico se conocerá hoy el informe adp de empleo que es la antesala como muy bien saben del informe de empleo de diciembre en eeuu que se publica mañana una de las referencias más importantes para saber qué es lo que va a ir haciendo la reserva federal respecto a los tipos a lo largo de este año 2018 en este sentido las actas de la fed que se publicaron ayer con las bolsas europeas ya cerradas señalan que hay división dentro de los miembros del banco central respecto al número de subidas de tipos de la fed en principio se prevén que sean tres subidas de tipos también se han publicado los pmi servicios en europa a lo largo de la mañana en la zona euro se ha situado en 56 con 6 que es su nivel más alto de los últimos 10 años